Canta muchacho Cantarás, lo bueno de esta vida es que con el tiempo todo se olvida Canta muchacho, canta, que otra muchacha encontrarás Canta muchacho, canta, aunque hoy al cielo lo veas gris No pienses solo, canta, te sobra tiempo para vivir Recién has comenzado, entonces viva la juventud Canta muchacho, canta, que sin tu canto no sale el sol Canta muchacho, canta, que verás pronto un cielo azul No pierdas la fe y canta, llegará el día que quieres tú Recién has comenzado, entonces vive tu juventud Canta muchacho, canta, que el mundo canta si cantas tú Canta muchacho, canta, que sin tu canto no hay cielo azul Canta muchacho, canta, que el mundo canta si cantas tú Canta muchacho, canta, que el mundo canta si cantas tú Canta muchacho, canta, que el mundo canta si cantas tú